Hola jefe, hoy vengo a aprender qué es esto de la movida tropical y qué mejor lugar para hacerlo que venir a Pasión de Sábado. Yo no entiendo mucho esto de la movida tropical, Raba. ¿Qué es exactamente movida tropical? Las cumbianas en Colombia hace un montón de años atrás. Y acá la trajo el Cuarteto Imperial, los Guaguancó y toda esa banda. Arrancaron con esa mezcla de cumbia colombiana. Y acá se fue adaptando. Le fueron metiendo máquinas, teclados, todo lo demás. Y quedó lo que es la cumbia argentina. Principio, Ricky Maravilla, Gladys La Bomba Tucumana. ¿Cuántos años lleva este programa al aire? Y lleva más de 20 años este programa al aire. Y debe tener unos 25, 30 años ya casi. Hernán, ¿cómo haces para aguantar durante este programa que dura 7 horas? Yo me acostumbre al ritmo, a la tribuna, al programa en vivo. Si son 7 horas, me levanto a las 10 de la mañana, llevo al canal a las 11. Y a las 12 arrancamos y hasta las 7 no paramos. Después me voy a dormir una siesta de 2 horas. Bueno, aquí estamos en el backstage con las chicas que concursan para ser la chica pasión, ¿no? Obviamente. ¿Qué hay que tener para ser una chica pasión? Ser simpática, dar todo de uno. Obvio, a mí me encanta ser modelaje y quiero llegar a ser eso. Tiene que ser alegre, simpática, divertida, desfilar, saber bailar y ser suelta para todo lo que haya que hacer. ¡Oh! A ver, por favor, una vuelta, que es lo que se estila en hacer en estos programas. Rosana, por favor, la vuelta. Me siento el notero hot de Crónica TV. Una vuelta, por favor. De Chico Pasión. Chico Pasión, la vuelta me gustó. ¿Te postularías a un concurso llamado Chico Pasión? La verdad, no, pero podría. Sé vos misma que es lo importante y mucha sonrisa, sobre todo. Lo importante es que sea ella misma. Que sea ella misma, tal cual. Dale, sé vos misma. Jessica, sé tú misma. No, todavía no, todavía no. ¡No! Y si algo tiene bueno un programa de Movida Tropical, son las bailarinas. ¡Hola, chicas! Aquí se están preparando de enfermeras, venís hoy. Para un musical, venimos de enfermeritas todas. ¿Cómo es trabajar en este programa que tiene tanto rating? Luego, ¿os conoce la gente en la calle, os saluda, dice, conozco tu culo? Y lo que más se conoce es la colita, de verdad. Hay un pasito característico, ¿no?, en este programa. Ya las conocemos de cara, ahora vamos a conocer lo importante, por favor, chicas. ¡Uy, ninguna te dice que no! Esto es la hostia. Los miembros del jurado de Pasión de Sábado. Este es el bueno. Tú también eres bastante bueno. Bastante bueno. Al lado de Rosita todos somos... Esta es la mala. No, yo no estoy mala, yo soy realista. No, yo soy realista. Porque estos tipos piensan con dos cabezas, ¿viste cómo es, no? Se entiende lo que quiero decir. Yo, sin embargo, pienso con una sola y es la que razona. ¿Qué instrumentos se usan en la movida tropical? Y el básico es el güiro. Yo me he traído esto porque me gusta mucho. Lo he traído de mi casa. Con ese mucha música no creo que puedas hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer? Vengo a tocar el güiro. Vení a tocar el güiro a casa. Vení. Vení. Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti. En esa cama fui feliz. Esa tonta se ganó de tus mentiras. Bueno, y así, con Karina en el escenario, con Rama, con el güiro y con el rayador de queso, terminamos en Pasión de Sábado, un programa que podéis ver todos los sábados en América. Corazón mentiroso, no tiene perdón, estás muy loco, mentiroso, corazón mentiroso.